¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que vayan empezando el año de maravilla y pues bueno, hoy les voy a traer un video de el bellísimo pueblo mágico de Mazamitla, Jalisco. Para los que no saben, el nombre Mazamitla significa lugar de flecheros cazadores de venados. Yo supongo que porque hay muchos venados. Mazamitla se encuentra ubicado en la región sureste del estado de Jalisco, aproximadamente una hora y cuarenta minutos de la ciudad de Guadalajara. Chicuelos, les cuento que Mazamitla es uno de esos lugares perfectos, bueno para mi gusto, donde puedes pasar unas vacaciones súper relajantes. Aparte que el pueblo tiene muchísimas cosas que ofrecer. Por todos lados ves cabañas de madera, puedes disfrutar de atractivos naturales como arroyos, cascadas, como las verdes praderas que tiene y aparte que el clima es un clima tan saludable. Si vas en temporada de invierno, yo sí te recomiendo llevar un buen abrigo, porque yo fui este diciembre y la verdad sí estaba muy frío, sobre todo cuando el sol se pone. Chicuelos, algunas de las actividades que puedes hacer es paseo a caballo, senderismo ecológico. Si eres amante de la fotografía, este de verdad es el lugar perfecto para ti. Puedes hacer bicicleta de montaña, puedes rentar cuatro motos y también tienen tirolesa, que está ubicada aproximadamente a unos 15 kilómetros del pueblo. Y chicos, para obtener informes de todas estas actividades basta con que vayas al centro del pueblo y ahí te vas a encontrar a un montón de personas que te están ofreciendo todo este tipo de servicios. En cuanto a la gastronomía, pues qué les puedo decir, la comida es tan deliciosa como en todo México. Tuve la oportunidad de deleitarme con uno de los platillos típicos de mazamitla, que es el minguiche. Probé unas quesadillas y ¡ay Dios! ¡Sí! Estaban deliciosas. Creo que es alguna combinación de cremas y quesos, no estoy muy segura, pero como que recuerdo que eso fue lo que nos explicó la señora que nos atendió. Y bueno chicos, ya que les pude explicar un poquito de todo lo que puedes hacer en este bellísimo pueblo mágico de mazamitla, les quiero enseñar la cabaña en la que nosotros nos quedamos. ¡Hola chicos! Hoy estamos en mazamitla. ¡Ay! Disculpen mi voz, he estado enferma por una semana y hasta el día de hoy no se me va. Pero bueno, venimos a unas cabañas que se llaman El Granero. Rentamos una cabaña que es para 16 personas, que a lo que he visto se me ha hecho súper bonita. Y les voy a estar enseñando la cabaña y también les voy a estar diciendo precios para que se den una idea si vale la pena o no rentarlas. Disculpen mi cara, pero hoy es uno de estos días que no tienes ganas de arreglarte. Pero bueno, vamos a empezar con el video. Van a empezar, estamos en la cabaña número 19. Y de una vez les voy a decir los precios, que yo creo que es lo que todo mundo quiere saber. Rentamos una cabaña de 16 personas, pero nos dieron una de 18. Y nos cobraron el mismo precio como si fuera para las 16 personas, que fueron $3,200 pesos por noche. Y pues en este caso nos vamos a quedar dos noches, son $6,400 pesos. Pero pues vamos a ver la cabaña. Esta es la entradita de nuestra cabaña, está muy bonita. Me gustó, muy bonito para tomarse fotos. Ah, tengo una camarógrafa, mi hermana Nora. Hola a todos. Y pues entrando tenemos un comedor. Este, y luego luego están dos baños, que los dos son inodoros. Y también por ahí tenemos un asador, para si se les antoja una carnita asada en uno de los días que se queden. Y es la entrada de la cabaña. La verdad es que para el precio a todos se nos hizo súper bien. Creemos que están muy baratas, tienen bastantes camas, están muy bien equipadas. Y pues vean esto, bien acogedor. El comedor, entrando a la derecha tenemos un espejo. Una de las cosas favoritas que tenemos es la chimenea para las noches frías, que podemos aprovechar. Y aprovechando la temporada, también nos pusieron un arbolito de navidad que tiene foquitos, pero no lo hemos prendido. Y bueno, aquí ya está la sala, unos cuantos sillecitos. Ay, no choqué. Tenemos una televisión. Una sala de equipar. Ah, es una, me dicen por ahí que es una sala de producción. Producción me dice que es una sala de, ¿qué? Es un equipar, es hechos en Jalisco. Hechos en Jalisco. Tenemos la cocina que viene con refrigerador, con horno de microondas. Y tiene vasos, platos. Tiene bastantes tazas para el chocolate o el café. Más platos acá arriba. El abatrarte. Y pues esto es la cocina. Y entrando a la cabaña, a nuestro lado izquierdo está la primera recámara, que tiene una cama matrimonial y que yo creo que es el cuarto principal. Seguida tenemos un baño con el inodoro y también con regadera. Y después sigue otra habitación que tiene dos camas matrimoniales. Con vista hacia otra cabaña. Y al lado de la cocina tenemos las escaleras que es para el segundo piso. Subiendo las escaleras hay otra salita con el mismo tipo de sillones que, ¿cómo se llamaban? Equipar. Equipar. Y me gustó mucho esta ventana que da muchísima luz y pues sobre todo que tenemos una buena vista. Y ya frente de la salita tenemos dos camas individuales en mi lado derecho y otras dos camas individuales en mi lado izquierdo. Entonces te dejan también estas cobijas. ¿Esto te lo traes? Sí, por si tú no traes. Y aquí nos quedaron mal. Es bonita, sí. No hay poco. Bueno, pues aquí tenemos dos camas matrimoniales también. Y también tiene ventana. También tenemos otro baño con otro inodoro y regadera. Y ya para finalizar tenemos otro recámara que también tiene dos camas individuales. Dos camas individuales que esta recámara es igual a la del frente, pero pues como en el frente no había foco, no se podía ver. Tenemos un pequeño buró y también ventanas grandes. Y esto sería todo por el video de la cabaña. Espero que les haya gustado. Como les dije, yo creo que ya varias veces, son unas cabañas que son un poquito austeras, pero que valen muchísimo la pena por el precio, por la ubicación en el pueblo y por todos los servicios que te brindan. Creo que aquí nos rentan caballos también y cuatrimotos para que puedas pasear en el pueblo, conocer el pueblo. También rentan cabañas para pareja y tienen unos precios muy económicos. Y no sé qué más puedo agregar. Yo creo que ya es todo. Espero que les guste el video, que lo hayan disfrutado y que les haya dado una muy buena idea sobre lo que son las cabañas El Granero. ¡Bye! Chicos, esto fue todito por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho y que también les hayan entrado muchas ganas de ir a visitar a este pueblo de Mazamitla. Yo espero que su año haya comenzado de maravilla y que termine también de maravilla. Les deseo lo mejor de este mundo, que se cumplen sus metas y que en cada paso que digan, Dios los cuide y los protege a donde quiera que vayan. Los amo con muchísimo amor. ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!